Buenas tardes. A gente a la que le debo mucho, profesores, gente a la que en su debido momento tal vez no supe darle las gracias, como debía, es que ricasco, tengo aquí a Ivonne que ha sido profesor mío, pero a otros muchos que representan a otros muchos alumnos. Y es que ricasco porque me salvasteis, me salvasteis y me acompañasteis en un momento difícil en mi vida porque es verdad que la sociedad nos obliga a escoger, a tomar decisiones importantes cuando no estamos lo suficientemente maduros muchas veces o no tenemos claro lo que queremos hacer con nuestra vida y con nuestro futuro. Nos obligan a elegir cuando somos muy jóvenes y es difícil. Yo tuve la gran suerte, no soy cocinero vocacional, soy comilón vocacional. A mí me gustaba pasar muchas horas en la cocina de casa, que ahora que hablábamos mucho de las tecnologías, de los cambios, de los hábitos, yo siempre reivindico uno de los hábitos más sanos y más enriquecedores en mi vida, que era cuando las cocinas que se construían en las casas eran el centro neurálgico, el lugar donde las familias se reunían, donde hablabas, donde la gente guisaba, donde aprendías de los mayores y disfrutabas comiendo, comiendo y aprendiendo, disfrutando. Hoy en día hay grandes salones en las nuevas construcciones, pequeñas cocinas. Pasamos más tiempo dedicado a la tecnología o a escuchar el último TikTok que a escuchar a nuestros mayores. No quiero parecer el abuelo Cebolleta, a mí también me gustan las nuevas tecnologías. Luego os contaré algunos proyectos en los que estamos inmersos también dentro del mundo de la gastronomía y la tecnología. Pero es verdad que lo emocional pasa y cuando perdemos ese tren después no se recupera nunca más. Así que os invito a que paséis mucho tiempo en la cocina. Es otra de las cosas que me ayudaron a tomar la decisión que tomé. Estudiante hasta los 12, 13, 14 años, normalito, normalito. No he destacado nunca. Me voy a estudiar formación profesional, hago el primer ciclo y allí ya encuentro una persona que vosotros representáis muy bien, los profesores. Se llama Félix, es escalador y era mi profesor de matemáticas. Yo le tenía un temor inmenso a las matemáticas. Había sido un zoquete, pensaba yo, en las matemáticas. Pues la metodología, la visión, la práctica, el tesón de este profesor me hicieron ver que yo tenía capacidad para hacer buenas cosas también en matemáticas. Que yo podía hacer muchas cosas en matemáticas y también en otras asignaturas. Y como podía hacer otras cosas en otras asignaturas, pues también podría hacer otras cosas que me propusiera. Pero no tenía claro qué quería hacer. Y pues no sé, no sé por qué motivo exacto, decido alistarme, voy a decir, a la Escuela de Hostelería de Leyoa. Me voy allí sin haber cocinado en mi vida, habiendo comido muchísimo, pero no tenía ni la más absoluta idea de lo que era el mundo de la gastronomía, el mundo de la alimentación, el mundo de cocinar. Pero sonaba interesante. Y cuando llego al mundo de la Escuela de Hostelería de Leyoa, me doy cuenta de que he encontrado algo apasionante. No sé, ni siquiera sé si sigo siendo alguien que vocacionalmente tiene que ser cocinero, pero me apasionó. Me robó el alma. Yo quería ser a toda costa ya un cocinero. Quería aprender todos los días algo más. Entonces, todos los días llevaba, me sentía poderoso, porque me llevaba a casa todos los días una herramienta llamada conocimiento que me ayudaba a transformar de manera inmediata cosas en mi día a día. Era capaz de cocinar en casa. Era capaz de hablar de temas de los que no había oído hablar jamás. Imaginaros ese primer choque cuando uno siente más hambre, más hambre, más hambre, sigue aprendiendo cada día más, cada día más. Y te encuentras con profesores que para mí, y por eso daba las gracias antes, gente que te acerca a la realidad. No es solo gente experta en el mundo de la docencia que te explica cómo tienes que hacer las cosas o cómo tienes que aprenderlas, sino que te cuentan algo que para mí, con la edad que yo tenía, yo era uno de los alumnos más jóvenes de mi promoción, unos 16 años tendría. Te cuentan lo que te vas a encontrar en el mundo laboral. Te ayudan a incorporarte al mundo laboral. Y antes he hablado de Ivonne, porque no lo hago porque esté presente, os voy a contar una historia real. Yo quería compaginar mis estudios, lo que estaba aprendiendo, con prácticas reales. Y como Ivonne tenía muy reciente, venía del Bulli, de Martín Berasategui, de tal, de todas esas cosas que antes no encontrabas en las redes sociales porque no existían, te los encontrabas en libros, en revistas, etcétera, yo decía, joder, este tío ha venido de todos estos sitios, este tío, además de enseñarnos, tiene un montón de historias que contarnos. Y yo quiero que alguien como él me guíe, me acompañe en mi aprendizaje, en mi camino de formación. Y lo hizo, con gusto, y te decía, mira, ¿de dónde eres? De Amorevieta. Pues cerca, yo he trabajado en un sitio en Guernica, se llama Albaserre Maitea. Allí vas a aprender esto, esto, esto y esto. ¿Estás dispuesto a irte allí los fines de semana? Sí, estoy dispuesto. Tengo hambre. Quiero hacer más cosas. Quiero saber más. Cuanto antes mejor. Vale, coges, te vas allí, aprendes. Te vas allí, conoces un nuevo círculo y vas haciendo de manera paralela tu mundo de la docencia en los centros y además vas trabajando también para encontrarte la realidad que vas a ver en la calle luego también. Fueron tres años, los mejores años de mi vida en cuanto a aprendizaje. Cuando te preguntan, ¿quién es tu referente? Martín Berazategui, este, tal, tal. Yo digo, jo, tengo muchos. Y nombrar a todas las personas que me han enseñado en este camino, en tantos restaurantes por los que he pasado, es muy difícil porque me olvidaré a gente muy importante. Pero de los profesores, de la escuela, no me olvido nunca. No me olvido porque me enseñaron lo más básico. Me enseñaron a picar, me enseñaron las primeras técnicas culinarias, me enseñaron a ser disciplinado. A ser disciplinado, me enseñaron a ser disciplinado. Algo fundamental. Yo he sido una persona, me considero una persona afable, cercana a la gente. En casa mi madre dice que he sido siempre un chico correcto, bien, que me he portado bien, pero he sido muy desordenado. Pues me enseñaron a ser disciplinado, me enseñaron a ser ordenado, puntual, etc. Para mí es un valor fundamental, fundamental en mi vida personal, en mi vida profesional y algo que quiero transmitir siempre a las demás personas. ¿Para qué me sirvió todo esto? Para que mi hambre fuera creciendo más y más y más y yo necesitaba ya el banquete. Entonces me fui formando después de la escuela en distintos restaurantes, distintas modalidades, creando un poco, leyendo mucho. Leyendo mucho. Una persona que no era nada lectora, etc. Se convierte de repente en alguien que se traga todo tipo de libros, revistas, etc. Porque necesitaba sentirme más poderoso, teniendo más conocimiento cada vez, más y más y más. Y así te vas formando como persona en el mismo camino en el cual te vas formando como profesional. Y vas conociendo distintas casas y decides o imaginas, porque yo creo que el imaginar es la primera parte del deseo y el caminar nos hace llegar hasta el mismo deseo. Pues yo, habiendo visto distintos restaurantes, distintos sitios y demás, iba imaginando y dibujando lo que imaginaba en un cuadernito como quería que fuera mi restaurante. ¿Qué es lo que ocurre? Tú te imaginas una cosa hace veintipico años y eso se va transformando, se va modificando, con los tiempos te vas amoldando, tus gustos van cambiando. Pero te vas formando, igual que como persona, te vas formando como hostelero también. Entonces, en el año 2005, ya voy concretándoos un poco hasta dónde quiero llegar. En el año 2005 abrimos el restaurante Azurmendi, que es mi apellido materno. Y yo tenía en mi idea, pues algo maravilloso, que era crear un pequeño espacio donde quería desarrollar todos esos platos que había ido dibujando en mi cuadernito y en mi cabeza durante tanto tiempo. Me había imaginado cómo quería que fuera el servicio de la sala, me había imaginado el diseño de la cocina. Tantas y tantas cosas que cuando las llevé a la realidad se parecían muy poco a lo que yo había dibujado. Tuve que crear una nueva realidad que hubiera sido imposible de hacerla si no hubiese sido con gente joven, que también había estudiado conmigo, en otras escuelas, etcétera, y que se sumó al proyecto Azurmendi. El proyecto Azurmendi nace de manera humilde, nace cuando no nos conocía prácticamente nadie y donde nos hicimos conocidos no haciendo alta gastronomía. Sino que haciendo banquetes. Yo estoy muy orgulloso de haber tenido anexo y de seguir teniendo anexo al restaurante que hoy en día se llama Eneco, un espacio para banquetes y eventos, porque aquello nos permitió ser sostenibles, económicamente sostenibles. Y que la gente del propio entorno nos fuera conociendo poco a poco y empezaran a sentir curiosidad por probar lo que hacíamos en aquel pequeño espacio que hoy en día se llama Eneco y que antes se llamaba Azurmendi. Bueno, en el año 2007 conseguimos con convicción, con trabajo, con tesón, con pasión, suerte, etcétera, pues nuestro primer hito que hace que la gente nos conozca un poco más, que es la primera estrella Michelin. Seguimos trabajando duro, año 2010 conseguimos la segunda estrella Michelin. En el año 2012 nos trasladamos a unos 150 metros más arriba y creamos un nuevo espacio con otra visión, con otra madurez. El primer espacio yo tenía, en el primer Azurmendi tenía 25 años cuando empezamos a dibujar los planos y en el segundo, pues bueno, ya habían pasado 7 años y ya tenía 32 años y tenía más claro qué tipo de restaurante me hubiera gustado tener y qué tipo de restaurante, por qué tipo de restaurante iba a arriesgar yo, pues el poco patrimonio que había podido tener, pero el que esperaba tener también. Es un espacio diferente que luego os iré contando porque yo soy una persona muy privilegiada porque he tenido suerte en la vida, las cosas me han ido bien y me he podido permitir el tener un equipo que se dedica a la cocina que conoceréis, que es la cocina de Azurmendi, de lo que conlleva el equipo Azurmendi y el grupo Azurmendi y la otra cocina de la que os hablaré ahora rápidamente también. Azurmendi. Azurmendi saca en el año 2012 la tercera estrella Michelin y eso cambia, cambia nuestra vida completamente. De pronto cambiamos de escenario, personas de cualquier lugar del mundo empiezan a visitarnos, llenamos con asiduidad el restaurante, los precios del restaurante también, de los menús van cambiando, que venga otra gente conlleva que cada vez tengamos una proyección internacional más potente y al mismo tiempo conlleva a que Azurmendi crezca. Y voy a hacer un salto casi hasta el final. El grupo Azurmendi hoy en día está compuesto por algo que no replicaremos, que es la casa madre, que es el Azurmendi. Tenemos después dos restaurantes en Japón, uno en Tokio y uno en Karisawa, dos restaurantes en Lisboa, un restaurante en Londres, otro en Sevilla, acabamos de abrir uno en Bruselas, abriremos en febrero uno en Bilbao y en junio más o menos otro en Madrid, siempre con distintos conceptos. Y la gente, y aquí quería llegar, la gente te pregunta, ¿pero tú cómo lo haces? Es imposible que estés en todas partes. Y es verdad, no estoy en todas partes. Yo he llegado ahora a cenar porque he estado en el restaurante. Y se está abriendo el restaurante de Bruselas. Pues se hace gracias a personas como los que estáis hoy aquí. En Azurmendi la media de edad siempre ha sido 25, 30, 35 gente que ha salido de escuelas de hostelería como vosotros, que se ha ido sumergiendo o metiéndose en el mundo laboral o ha hecho las dos cosas de manera conjunta y en vuestras manos. Vosotros sois el poder, vosotros sois el poder transformador que hace que un proyecto pase de ser algo normal, algo común a algo extraordinario. Vosotros. No hay ningún Messi, ningún Ronaldo que hayamos fichado de ninguna casa que haya venido al grupo Azurmendi, que nos haya hecho transformar nuestra actividad. Ninguno. Ninguno. Sois todos y todas gente que viene de escuelas de hostelería y apasionados que soñáis, lo mismo que soñaba yo hace muchos años atrás, en transformar, en realizaros como profesionales, en ser cada día mejores, en ser parte de una familia que quiere llegar a la máxima excelencia. Sin vosotros esto sería absolutamente insostenible. Absolutamente insostenible. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Pues que nosotros tenemos un plan formativo ahora que es el más ilusionante de mi vida desde hace, creo que ya un par de años vamos a hacer. Venía gente a Azurmendi de todas partes del mundo a aprender con nosotros. Seguimos teniendo. Hay más de 2.500 solicitudes todos los años de chicos y chicas del mundo que quieren venir a nuestra casa a aprender con nosotros. Y esto acarrea una dificultad. Acarrea una dificultad profesional que es la de que no se puede acoger a estudiantes porque la legislación, porque tal, 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 tal. Hay un embrollo ahí que hace que esa barrera entre alguien que se ha formado como estudiante de restaurantes y de escuela de hostelería quiera formar a las nuevas generaciones, pues ahí había una barrera muy difícil. Hemos tenido mucha suerte. Os lo agradezco. Os lo agradezco a todos porque habéis hecho un gran esfuerzo en crear una especie de plataforma en la cual ese estudiante apasionado pueda venir a nuestra casa a estudiar a la vez que está trabajando en nuestra casa también. Es decir, esto es algo que a mí me hubiera encantado que hubiese pasado en mi tiempo también. Que tú pudieras ir a ese restaurante al que sueñas ir a aprender, a estudiar y que además todo esté reglado y que además tengas un sueldo para que al final del mes seas autosuficiente tú también. Porque ¿sabéis lo que pasa? Pasa una cosa que me preocupa muchísimo. Nosotros encendemos la televisión MasterChef. Es un programa genial y hace que la gente lo vea y hace que la gastronomía esté en boga. Muy bien. Pero de lo que vemos en MasterChef a lo que ocurre en las escuelas de hostelería y a lo que ocurre en los restaurantes en la vida real, hay un gran salto. Entonces, la gente, la audiencia de MasterChef está aquí y las matriculaciones muchas veces de escuelas de hostelería que también están altas porque la gente se emociona. Y luego, ¿qué pasa? Que los restaurantes tienen muy poca cantera local. Porque la gente que ha estudiado y se ha apasionado con el mundo de la gastronomía, cuando se sumerge en el mundo laboral, se da cuenta de que hay un gran hándicap y de que no puede disfrutar de su pasión profesional a la par que de su vida. Y nosotros nos tenemos que dar cuenta de que los tiempos cambian y que tenemos que crear o direccionar esa nueva hostelería para que la gente joven que se apasiona por este mundo, por este segmento, se incorpore al mundo laboral de una manera más óptima para que puedan compatibilizar esa profesión y esa pasión con su vida. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Hay diferentes maneras de poder hacerlo. Una es este tipo de formaciones, donde uno ya no va a formarse simplemente oye, me formo, soy un estaller, como hacía yo, y termino y me voy a mi casa. Y después el tema de reeducarnos y reorientar un poco nuestras actividades en cuanto a horarios, etc. Como ejemplo, nosotros desde el año 2005, Azurmendi es un establecimiento que no abre más que dos noches a la semana, viernes y sábado, el resto de los días no se trabaja de noche, a partir del año próximo, a partir del 1 de enero, Azurmendi cerrará los domingos también y de esta manera podremos compatibilizar nuestra pasión, nuestra profesión con nuestra vida social también. Este es un ejercicio que nos ha llevado tiempo, llevar, sacar adelante, pero que el año que viene será una realidad en la parte de los domingos y en la parte de entre semana viene siéndolo desde el año 2005. Cuando hemos sondeado a nuestros estudiantes, a nuestros trabajadores, a la gente que está con nosotros en casa, el éxito ha sido rotundo, 100% de aprobación sobre el plan, porque no ha sido algo que hemos querido imponer, oye, vamos a hacer esto así, porque muchas veces lo que nosotros pensamos es que es correcto, no lo es. Lo hemos sondeado con todos ellos, todos de acuerdo. Les hemos preguntado a todos los trabajadores de este año, nos queda un mes y pico para terminar la temporada, les hemos preguntado qué planes tienen para el año que viene. El 100% ha firmado esta semana que quiere quedarse con nosotros un año más. A mí esto me encanta. Pero lo más bonito que nos ha ocurrido es que en el plan de formación que hemos hecho con todos los chicos y chicas de la escuela de hostelería que se han formado con nosotros, es que el 98,5% de la primera promoción ha obtenido una oferta de trabajo por parte del grupo Azurmendi. Y no porque nosotros seamos una ONG o muy generosos, sino porque tienen una valía excepcional, porque son realmente las personas que han transformado y han mejorado a Azurmendi los últimos 12 meses y porque creemos en vuestro talento, porque creemos que sois los que realmente vais a cambiar el futuro. Y sin vosotros, nosotros que hemos trabajado en el mundo de la sostenibilidad, pero en otros ámbitos, sin vosotros, sin vosotras, esto no va a ser nunca sostenible. Os necesitamos. Y si antes les daba las gracias a los profesores, os tengo que dar las gracias a vosotros. Os tengo que dar las gracias, pero es que además no es un discurso hecho. Es que yo creo de verdad, creo de verdad en las nuevas generaciones. Siempre, es que las nuevas generaciones van a ser tal, tal, tal. No, no, no. El mundo cada vez ha sido mejor. El mundo cada vez es mejor. Y eso es gracias a que a las nuevas generaciones vais superando a las anteriores siempre, 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 siempre. Para no aburriros. Cosas que trabajamos. Os decía antes, la cocina. Os he contado un poco en qué momento está el grupo. Estamos trabajando nuevas experiencias de manera imparable en Azurmendi. Hay un equipo de expansión que se dedica únicamente a la expansión también para otro tipo de conceptos. Estamos el equipo de trabajadores de siempre. Estamos los alumnos y los exalumnos que se han convertido en trabajadores. Y tenemos la otra parte, la otra cocina también. Otros proyectos muy bonitos que hoy que estabais hablando, he visto que de inteligencia artificial, de otro tipo de conceptos, pues nosotros hemos podido trabajar tres distintas áreas muy importantes y fundamentales a las que llamamos también, ¿no? Poder cocinar un futuro mejor. Una es el área de la salud, trabajando con distintos proyectos. Uno de los proyectos está dedicado a personas que tienen intolerancias, alergias, etcétera, o dificultades alimentarias. Lo hemos hecho con el Hospital de Galdácano. En él tenemos distintos capítulos avalados siempre por especialistas, en los cuales, de manera sencilla, directa, económica, hemos planteado distintos capítulos en los cuales el lector, pues en caso de tener insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, diabetes, obesidad infantil, cáncer, etcétera, pues pueda encontrar distintas respuestas para comer todos los días de una manera saludable, cercana, sencilla, etcétera. Ese fue el primero de los proyectos. El segundo de los proyectos fue con el propio Hospital de Galdácano diseñar los menús y ejecutarlos para los pacientes. La tercera pata en la que seguimos trabajando no con pocas dificultades es la de crear un sistema diferente en el mundo alimentario para los hospitales, cambiando desde los contenidos hasta el continente. Es decir, estamos trabajando también con otros colaboradores para diseñar unos prototipos de bandejas, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la salud, que luego hay más cosas que me estaré dejando por ahí, pero no os quiero aburrir tampoco. En cuanto a la sostenibilidad, bueno, hemos trabajado con proyectos internos y con proyectos externos también. El proyecto interno es que nosotros pensábamos siempre que focalizar la sostenibilidad hacia lo que poníamos encima en el plato no era suficiente. Estamos hablando del año más o menos 2011-2012. Por eso creamos un espacio diferente con todas las tecnologías y herramientas que estaban a nuestra disposición para crear un restaurante donde hay paneles fotovoltaicos, geotermia con 18 perforaciones de 150 metros de profundidad para adquirir energía del subsuelo, construyendo con materiales reciclados, recuperando el agua pluvial, creando un banco de semillas con más de 400 semillas locales, estudiando cada una de las semillas para conocer cuáles son sus componentes, cuáles son los materiales más resistentes, etcétera, para que toda esa información después se pueda transferir a nuestro sector primario que es fundamental también en este aspecto. Trabajando después con gente que coopera desde el exterior con nosotros, con proyectos como unos artesanos jaboneros que reciclan todo el aceite que utilizamos para cocinar, para convertirlo en jabón, poniendo en valor así además no solo dándole a cada cliente una pastilla de jabón con el aceite que hemos utilizado para cocinar para él y explicándole el proyecto, sino que además poniendo en valor también pues una comunidad de mujeres, una profesión, la de la artesanía de jabonería y poniéndolo en valor también. Y así unos cuantos proyectos más que van llegando desde el exterior a casa también y bueno, que son muchos. Y en otro aspecto, y ya voy rematando, esto que os encantaba, el tema de la inteligencia artificial y de que cómo todo esto va a revolucionar nuestra vida, nuestro mundo y tal. Es verdad que hay una cosa irreemplazable que es la emoción. Es la emoción. Es la mano del artesano y sin renunciar a todo esto podemos utilizar, es decir, yo tengo un socio en una empresa pequeñita que tenemos que os cuento ahora que se llama Xavier Uribe Chivarria que es el CEO de Sherpa Inteligencia Artificial. Está considerada la empresa número uno en Europa de inteligencia artificial y él suele decir que la inteligencia artificial es como un puñal. Puedes utilizarlo para pelar una manzana, para recoger unas setas o para apuñalar a alguien. Depende de quién esté utilizando. La mano es la tractora, la inductora para qué vayamos a utilizar todo esto. Entonces, está muy bien el avance, la inteligencia artificial ya está en nuestras vidas, ya está en nuestras cocinas. Hablábamos de robotizar, para qué año y tal. Si tenemos la Thermomix hace no sé cuántos años y es un robot, no deja de ser otra cosa. Así que los robots ya llevan muchos años entre nosotros. Solo que nos los imaginamos con cara y caminando. Pero los robots ya están en nuestra cocina, instaurados desde hace mucho tiempo. Y dicho esto, ¿qué hago yo con Xavier Uribe Chivarria montando una empresa? Pues tenemos una empresa que se llama Best Farmers que utiliza el Big Data y la inteligencia artificial para recabar datos. Datos sobre los mejores productores del mundo, sobre el sector primario. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos creado una red de cocineros a lo largo de todo el mundo segmentada por países. Cogemos en Perú y llamamos a Gastón Acurio. Cogemos en Brasil y llamamos a Alex Atala. Cogemos y llamamos a Joan Roca en España. En París llamamos a Pascal Barbot. Y así por todo el mundo. Hemos creado una gran comunidad de cocineros y con el conocimiento de expertos en el mundo de la sostenibilidad, trazabilidad, del pacaguin, etcétera, hemos creado unos ítems los cuales explican a cada uno de estos cocineros que no dejan de ser comisarios, explican cómo tienen que valorar ellos quiénes son los mejores productores del mundo. Es decir, es algo impepinable que al cocinero se le presupone que ya tiene una capacidad de valorar organolépticamente cuáles son los mejores productos en ese aspecto. Pero es verdad que luego hay un montón de ítems que no dominamos y ahí entran el pacaguin, la trazabilidad, si estamos recuperando alguna semilla antigua, etcétera, etcétera. Con todo eso, con todos esos ítems, hemos creado distintas categorías. Primeros platos, perdón, mariscos, panadería, frutería, verduras, papá, 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 hay un montón de categorías distintas y con cada ítem que le hemos dado, cada uno de estos comisarios analiza su propio territorio y va decidiendo ese año en su opinión y siguiendo esos ítems quiénes son los mejores productores del mundo. es decir, hemos conseguido un big data enorme sobre productores del sector primario que son muy especiales. Todo esto lo hemos metido en una plataforma que verá la luz próximamente y no es para el mundo de la gastronomía que también es para todo el mundo. Es gratuito. En un solo clic tú puedes conocer a los mejores productores del mundo. Con esto quiero decir que el mundo digital está muy bien pero que el mundo digital no es solo que alguien vaya a sacarte algo o que no sé qué sino que hay muchas maneras de utilizar esos datos, la inteligencia, etc. Y que la parte emocional tiene que seguir existiendo siempre también. Hay más proyectos, hay más cosas dentro de esta otra cocina que hacemos pero sin vosotras, sin vosotros no existiría ninguno de estos proyectos porque en todos y en cada uno de ellos estáis presentes y sois la fuerza motora. Así que, Esquerri Casco Donnery. Mi Esquerri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!